Hola amigos, espero se encuentren super bien. Hoy voy a preparar aguadito de cangrejo y choro. Para hacer este tipo de sopa hay varias formas, hay varias técnicas. Algunos inician haciendo el adrezo, otros inician incluso haciendo el fondo. Yo lo hago de esta manera, de una manera diferente. Por aquí tengo una cacerola grande con 4 litros de agua. Aquí le voy a adicionar arroz 3 cuartos de taza. Voy a iniciar con este procedimiento. Básicamente el arroz es el que me va a demorar un poquito más de tiempo en cocinarse y en reventarse. Esta receta es a mi estilo. Yo le voy a adicionar también frejolitos verdes. Esto también es importante agregarle junto con el arroz. Básicamente demora un poquito de tiempo en cocinarse. La cantidad de frejolito que le estoy poniendo solo es un cuarto. Vamos a sacar solo la parte de los frejolitos, la semilla. Esto de los frejolitos también vamos a poner junto con el arroz. En el proceso vamos a estar agregándole el adrezo, algunos vegetales y por supuesto el cangrejo. Para esta sopa voy a utilizar por supuesto cangrejo. Por aquí tengo unos 6-7 unidades de cangrejo totalmente enteros. Ahorita vamos a... También voy a utilizar choro. Aquí tengo aproximadamente casi 24 unidades. Y esto de aquí son uñitas de cangrejo. Básicamente viene a ser la uña y esta parte que vendría a ser pura carne, pura pulpa de cangrejo. Que también le voy a adicionar. Si no consigues esto de aquí solo puedes utilizar por supuesto el cangrejo. Esto del cangrejo lo voy a limpiar, lo voy a lavar muy bien en el caño. Vamos a retirar esta parte del caparazón con la ayuda de un cuchillo. Y vamos a retirar esas pequeñas como que branquias de la parte del cangrejo. Y también voy a utilizar por supuesto el caparazón. Lo que sí voy a retirar es todo lo que lleva dentro del caparazón del cangrejo. Y así es como nos queda la parte limpia ya de todo el cangrejo. De igual manera la parte del caparazón. Y hacemos lo mismo con el choro. Esto de igual manera lo voy a lavar, lo voy a limpiar en el caño. Voy a utilizar un cuchillo que no tenga filo por la parte que no corta. Por esa parte es donde voy a comenzar a raspar. Voy a sacar toda esa impureza que tiene en la parte encima del choro. Vamos a retirar esos pelitos. También esas pequeñas como que piedritas que siempre trae pegado el choro. Y más o menos nos va a quedar así del todo totalmente bien limpio el choro. Y aquí es donde voy a agregar ahora sí nuestro cangrejo. Que ya está previamente bien limpio, bien lavado. Aquí agregamos también el choro. Todo el sabor que le va a dar a este caldo va a ser básicamente los cangrejos y el choro. Y esto lo vamos a seguir hirviendo en el proceso. Vamos a agregarle el adrezo. Y estos son algunos vegetales que voy a utilizar para hacer el adrezo. Y también voy a adicionarle por supuesto a la sopa algunos vegetales picados. Voy a comenzar con el adrezo. Voy a adicionarle por supuesto cebolla. Esto es muy bueno para hacer cualquier tipo de adrezo. Por aquí tenía un poquito de retazos de cebolla que utilizo siempre para hacer adrezo. Y vamos a hacer un corte relativamente grande. Eso lo voy a llevar a saltear. También le voy a adicionar ají verde, ají amarillo, como algunos lo conocen. Un pimiento rojo. Para esta sopa le voy a adicionar un extra de zapallo loche. Solo le voy a adicionar un trocito relativamente pequeño, unos 50-60 gramos. Esto por lo particular se utiliza con toda la cáscara. Unos 3-4 dientes de ajos pelado. También le voy a adicionar un trocito pequeño de kyo o jengibre. Por aquí ya tengo ya un sartén un poquito caliente. Aquí es donde voy a hacer el adrezo. Voy a llevar a saltear todos los vegetales. Y vamos a agregar la cebolla, el ají amarillo, el pimiento. Básicamente todos los vegetales que picamos. Y esto de aquí lo voy a saltear aproximadamente unos 6-7 minutos a fuego intermedio. Como de costumbre vamos a estar moviendo constantemente. Voy a adicionarle dos unidades de choclo. Esto lo voy a desgranar, lo voy a hacer de esta manera. Esto es básicamente como para darle textura a la sopa para que no solamente sea caldo y arroz. Como el choclo demora también un poquito en cocinarse, voy a adicionarle en este punto. Es importante también saber más o menos en cuánto tiempo se cocina cada vegetales. De esta manera no pierde el color, no pierde sus propiedades. Le voy a adicionar una unidad de zanahoria. Y a esto le voy a aplicar un corte cuadradito, corte brunoise. Esto lo voy a agregar todavía unos 4-5 minutos antes de apagar nuestra sopa. También le voy a adicionar dos tallitos pequeños de apio. Esto de igual manera como la zanahoria, le voy a hacer un corte estilo cuadradito. Muy aparte de darle sabor, también le damos textura, contraste a la sopa con estos vegetales que vamos a adicionarle. También le voy a poner pimiento más. Esto es básicamente como para que la sopa tampoco se vea demasiado aburrida. Esto mismo corte como el resto de los vegetales. Lo otro que me gusta adicionarle también son alberjitas verdes. Esto de igual manera vamos a desgranar nada más. Estoy utilizando aquí solo un cuarto. Y por supuesto no debe de faltar culandro para hacer nuestro aguadito. Me gusta ponerle también un poquito de tallo. La cantidad que estoy utilizando más o menos es un cuarto de atado. Unos 5-6 hojitas de espinaca. Esto de igual manera voy a ponerle con todo el tallito. Esto del adrezo va unos 6-7 minutos. Y aquí ahora vamos a agregar la espinaca. Agregamos también el culandro. Aquí le voy a adicionar más o menos media taza de aguas ancaño. Esto es básicamente como para poder licuar. Lo único que tengo que esperar es que comience a hervir para poder apagar el fuego. A esto del caldo le voy a adicionar un poquito de sal para que vaya tomando sabor. Unos 6-7 minutos antes de apagar. Aquí es donde voy a agregar los vegetales. Esto del adrezo voy a poner vaso de la licuadora para poder procesarlo. En este punto lo que sí voy a retirar va a ser los cangrejos. Esto básicamente ya aportó todo su sabor, aroma. Lo voy a retirar. De igual manera voy a retirar la parte de los choros. Y aquí es donde vamos a agregar ahora sí el adrezo que ya está previamente ya licuado. También vamos a adicionar las uñitas de cangrejo. En este punto vamos a rectificar muy bien el sabor. Y esto lo voy a hervir más o menos entre 5-6 minutos aproximadamente. Los vegetales se van a cocinar en este tiempo. De igual manera las uñas del cangrejo. Por aquí rescaté un poquito de la pulpa de los choros. Esto también voy a adicionarle por supuesto a la sopa. Y para finalizar le voy a adicionar más o menos unas cucharadas y media de orégano seco. Apagamos el fuego y lo vamos a dejar reposar al menos unos 3-4 minutos. Y esto del cangrejo tampoco lo vamos a botar. Lo que sí vamos a utilizar, vamos a consumirle es la patita. Lo único que tenemos que hacer es vamos a golpear. Puedes utilizar cualquier herramienta para golpear. Bueno, ahora sí pasamos a servir nuestra sopa. A esto de la sopa me gusta adicionar un poquito de ají. Por supuesto un poquito de limón. Bueno amigos, ahora sí vamos a comenzar a probar por supuesto nuestro aguadito de cangrejo y choros. El cangrejo es de esas carnes que tienen un sabor muy peculiar, muy agradable. Esto de las uñitas de cangrejo que le agregamos por separado ya está sin caparazón. Esto sí como que se hace más fácil comerlo. La sopa no está nada espesa, tampoco está demasiado líquida. Tiene esa textura así un poquito espesa. Tiene la textura también de los vegetales, chócolos, zanahoria, albergita y el frijolito. Realmente está espectacular el sabor y de hecho cae perfecto para esta temporada que es invierno. Como siempre amigos, gracias por ver nuestro video. Espero que les haya gustado la receta. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, déjame saber abajito en los comentarios. Cuídense y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau.